con esta reforma a la ley del Seguro Social. Que tengas una alternativa. Los adultos mayores tienen derecho a seguir viviendo y con calidad de vida. Radio Fuego y Mariela TV presentan Más Allá de las Urnas. Tengo el gusto de presentar a Ronnie Bernardo Schmidt Ayala, candidato por la provincia del Guayas, Distrito 3, Movimiento Pluricultural Pachacuti. Mi querido Ronnie, no puedo crearlo. Para mí es una sorpresa verte porque yo empecé en televisión en Noti10, en aplausos, contigo dando noticias. Luego, cuando me fui a hacer red de televisión, después de dos años, te perdiste del mapa. ¿Dónde has estado? Y ahora de candidato. Bueno. Vamos a verlo. Te gusta ver, te gustas. Bueno, después de CRE, en esa época CRE, después fue CTV. Ajá, exacto. Bueno, de ahí estuve bastante tiempo en lo que era Tele en esa época, ahora RTS, como han cambiado los nombres cada vez y cuando del canal. Claro. Cuando nosotros estábamos era Telecentro. Telecentro. Canal 10, como lo conocíamos. Ahora cada vez los cambian y ya no sé de los canales. Bueno, en Gamavisión también estuve un tiempo. De ahí me retiré un poco de lo que era la pantalla y me dediqué a la parte comercial y también a seguir preparándome los estudios y todo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿No tenías pasión por la comunicación? ¿No tenías pasión por la comunicación? Es mi vida. Es mi vida. Es mi vida. La comunicación es mi vida. Pero digamos que no a nivel de un noticiero, digamos que no, eso no es lo tuyo. No, no tanto así, porque fueron 17 años metidos en noticias, netamente 17 años, Mariela. Pero lo que ocurre es que también hubieron muchas cosas que justo por la parte política ahora encuentras muchos colegas que son investigadores y la parte que a mí me gustaba siempre fue ser periodismo investigativo, ¿no? Pero en esa época también era peligroso y una vez que me metí en un tema a investigar y tuve que salir también del país porque en su momento dado me hicieron una vendetta hace muchísimo tiempo atrás. ¿Qué tipo de vendetta? ¿Te amenazaban? Me avaliaron el departamento donde yo estaba en ese momento. ¿Y por qué? ¿En qué tiempo te metiste? ¿Estabas en cosas oscuras, Ronnie? No, 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 no. Andaba destapando cosas oscuras, andaba destapando cosas oscuras que era el problema, ¿no? Y aparte en esa época se dieron casos justo en parte política que ya ganó un candidato en esa época que fue presidente y un colega me llamó y me dijo mira, no le vas a atacar, no lo vas a atacar. Como en esa época éramos pocos los que nos metíamos en esta área, decían no lo vas a atacar y vas a recibir tanto en tu cuenta. Entonces yo me acerqué donde el doctor Carlos Muñoz hizo en ese entonces y le dije mira, Carlitos, esto está pasando, se va a venir algo feo para los comunicadores, yo me abro. Entonces fui a terminar ciertas cosas de mi carrera en Estados Unidos, en Miami directamente. Perdón, paréntesis, ¿en qué año fue eso, mi querido Ronnie? Ahí me refiero. Wow, no, 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 porque si te digo el año después vas a sacar cálculos. No, no voy a mencionar nombres, ya te conozco. Pero si somos... Y conozco mucho. Y eso fue, bueno, ya te imaginarás hace cuánto tiempo fue lo de Carlos, ¿no? Entonces por ahí puedes sacar añadiduras. Pero yo soy muy respetuoso de todos los candidatos, de todos los políticos, de las personas como seres humanos que somos. Y creo que lo más importante es la dignidad del ser humano y la honestidad, transparencia y ética que tenemos. Entonces, preferí abrirme, preferí distanciarme un poco. Estuve algo haciendo radio y de ahí regresé, regresé y de ahí me he dedicado netamente. Nunca me he desvinculado de la comunicación, porque comunicación no solo es salir en una noticia. Y lo sabemos, no solamente ser reportero, hay comunicadores deportivos. Y hay la parte comunicacional, que en el caso que me dediqué muchos años fue a ser asesor político comunicacional. Que es una forma también de trabajar. No solamente la comunicación se enfrasca en noticias, ¿no? La comunicación, y ahora que tenemos el internet, es un avalante, gigante por el que se tiene que trabajar. Más bien en la época de nosotros, hace unos cuantitos años nada más, explicado, porque los medios eran, los poquitos, poquitos. Los medios eran muy pocos. Acuérdate que eran cinco canales nacionales y no más. Y no más, porque ahí todavía no entraba la frecuencia UHF. Es verdad. Y ahí fueron los canales por cable. Entonces, eran cinco. Y el último que nació fue, bueno, era CRE, que después se convirtió en CTV y ahora Canal 1, ¿no? Pero eran cinco, no más, no más. Y de ahí era muy complicado. Había una, tenemos unos grandes compañeros que salieron en ese momento y no había el espacio necesario para la cantidad de comunicadores que había, ¿no? Es verdad. Entonces, da gusto a veces ver este medio digital que nos, que le ha dado mucha apertura a jóvenes, jóvenes muy buenos comunicadores, que quieren empezar y hacen sus propios canales digitales. Y es una buena iniciativa. Es un emprendimiento, como hablaba hace un rato, que decían la palabra emprendimiento. Esto es un emprendimiento. Hoy en día estar en Internet es un emprendimiento muy valioso. Y es lo que necesita el ecuatoriano. Bueno, lastimosamente, no todo el mundo tiene Internet hoy en día, ni la calidad del Internet que se necesita para ser mayor visto, ¿no? En este caso, las redes sociales siguen mandando y los canales digitales hay que fortalecerlos, como el caso del de Radio Fuego, ¿no? Y aparte, lo bueno es que igual tienes los dos unidos de la mano. Claro, que es la idea, ¿no? Siempre lo que se ha decidido. Para multiplicar, no para restar, Ronnie. ¿Y te ha gustado tu vida desde la última vez que te vi? ¿Has vivido una buena vida? ¿Has estado casado, estable? Pues, ¿has tenido una buena vida, Ronnie? ¿Cómo así en política? ¿Cómo así? A ver, Mariela. Hay dos cosas. En primer lugar, la vida que uno lleva es la calidad de vida. No es de lujos, pero sí de la parte familiar, la parte humana. A mí me gusta mucho, yo soy muy hogareño. Siempre he sido familiar. Mis hijos, mi esposa. Sí, tuve un primer compromiso del cual me divorcié. Tengo un hijo mayor que vive en Dallas, en Texas. Y tengo mi actual compromiso que ya tengo 20 años con mis dos hijos. ¡Guau! Ya colgué los guantes hace bastante tiempo, por si acaso. Ya colgué los guantes hace bastante tiempo. Bueno, tú siempre fuiste un hombre serio. Un hombre serio que siempre, pues, obviamente guardó el respeto y eso me encantaba de ti. Porque ahí uno puede ser más normal, ¿no? Más libre. Libre y transparente, libre y transparente, ¿no? Exacto. Eso es lo bonito de un hombre, sobre todo, cuando tiene ese respeto por las mujeres. Rony, yo me acuerdo perfectamente cuando tú imitabas a los políticos. Tal vez esa era tu forma de poder, no sé, entrar en ese andarivel, ¿no?, de la política. Me acuerdo que aquí en esa época, bueno, los políticos de esa época, León Fébrez Cordero, obviamente Abdalá Bucaram, que ya estaba, pues, no me acuerdo, Rodrigo Borja, me acuerdo que te lo imitabas perfectamente. Pero es que eso ya pasó, ya hasta me he olvidado de imitar. Ya, ahorita sí, ya me he olvidado. ¿Ya no imitas a nadie? A nadie. Ahora simplemente, como uno dice, uno aprendió de todos estos políticos, de todos ellos uno aprendió. Y en el caso de León Fébrez Cordero se aprendió, y uno como los tocaba, te tocaba también entrevistarlos, Mariela. Uno los conocía un poco y carácter de cada uno, ¿no? Y como uno se fue formando en la parte de política comunicacional, uno tenía que decir, a mí me llamaban y me querían contratar como asesor, y yo les decía, a ver, un ratito, tengo que trabajar contigo dos meses, tengo primero que ver cómo hablas, qué discurso tengo que prepararte, tengo que conocer tu speech. Y aparte, después se fueron dando cosas que yo decía, a ver, dime qué es lo peor que has hecho en tu vida, porque me va a tocar protegerte, blindarte, ver cómo... Entonces, uno iba tratando de ver esas cosas, y llegó el momento que dije, ya no más. Ya no más. Y es el momento de que tenemos que hacer un cambio por este país. Y es el momento que si tanto lo vivimos... ¿Qué cambios crees hacer por el país? Ronnie, ¿cuál es el cambio que tú crees? Del cambio de gestión honesta, de devolver la credibilidad a una asamblea, devolver la credibilidad hacia los políticos. ¿Por qué digo hacia los políticos? Porque la mayoría de los políticos son personas que se preocupan por ellos, por su egocentrismo, por ser figuretis, por el poder, Mariela, por el poder, no por la patria, no por... Se preocupan por su bolsillo, de servirle al bolsillo, no de servir al país, no de servir socialmente, no servir al necesitado, a toda la gente que tenemos, al adulto mayor. Yo he trabajado bastante en la parte social y es algo que... Cuando tú trabajas en la parte social, tu mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda, no tienes por qué decir qué ayudaste o qué no ayudaste. Si lo haces de corazón, de sentimiento, de humildad, no tienes por qué estar vanagloriándote de las cosas. Más bien esas cosas son para uno sentirse bien. Y es un grupo grande que hemos formado y que hemos estado trabajando en esto, ¿no? Parte del equipo de candidatos son parte de este grupo. Entonces, somos gente nueva, a decir nueva no solo por la edad, sino porque en verdad queremos fortalecerlo. Yo he conversado con varios y he estado en varios debates con otros candidatos que también tienen un criterio muy formado y muy claro de lo que queremos cambiar en el país. Sobre todo en la asamblea que está cero por cierto credibilidad. Teniendo un país completamente enfermo, pero enfermo de corrupción, enfermo de muerte, que para rescatarlo no es sencillo. Y hay que trabajarlo directamente, hay que hacer nuevas leyes, hay que ir a una asamblea constituyente. Hasta llegar a una asamblea constituyente tenemos que tener que ir trabajando con reformas a las leyes. No solo es de presentar proyectos, Mariela, como todo el mundo dice, aquí hay candidatos que vienen y ponen el plan de gobierno de su candidato a la presidencia y no hablan de lo que en verdad podemos hacer nosotros como asambleístas. Nosotros solo podemos hacer tres cosas, legislar, fiscalizar y apoyar los proyectos. Pero no podemos dar empleo, no podemos construirte un hospital, o sea, no creamos falsas expectativas. ¿Pueden poner las bases para que esas construcciones sean las adecuadas? La base es en la asamblea, la base es en la asamblea, porque ahí hay algo fundamental. Tú cuando te cambias de casa o remoderas tu casa, Mariela, o te cambias, alquilas un departamento, ¿qué es lo primero que tú haces? Haces una limpia. ¿Una limpia? Haces una limpia. Tú tienes que tomar eso. Bueno, entonces le echamos agua bendita. Ya, igual, limpia, pongámoslo en todo y no me voy a olvidar. Un guachipichal, te haces un guachipichal. ya viste, ya viste, ya viste, ya viste. Entonces, acuérdate, acuérdate que todo eso tienes que hacerlo, ¿no? Y eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo en la asamblea. Lo primero que hay que hacer es depurarlo, es hacer una limpieza in-house, casa adentro, tenemos que hacer. Le puedes hacer una limpia a lo de la asamblea, eso está buenísimo. No, a la asamblea sí, a la asamblea sí, a los de adentro, ni la limpia les vale, ni la limpia, a los corruptos a la cárcel, eso tenlo por seguro, porque eso ni la limpia, ni aunque estuviera viva, mi tía Guga les pudiera hacer algo definitivamente. ¿Era tía tuya la Guga? Claro, ahí te acabas de decir mi segundo apellido, Shmit Ayala. Es verdad, bueno, es que están los Ayala, que no todos tienen que ser parientes de la Guga, pues. No creas, la mayoría de los Ayala somos familia, por lo menos los de la costa. Ya, ok, yo sé que tú. Entonces, esas son las cosas, o sea, de una u otra forma, sí tenemos que trabajar in-house, tenemos que trabajar lo que es la limpieza de esto, y de ahí hay que ver algo, Mariela. Aquí uno, cuando trata de ver qué hace tu asambleísta, nosotros nos desvemos a nuestros mandantes, y nuestros mandantes son ustedes, son los votantes. Así es. Hasta yo mismo, porque voto. Entonces, sí es bueno saber qué está haciendo tu asambleísta, qué está fiscalizando tu asambleísta, qué proyectos ha presentado, o en qué nueva ley está reformando. Eso, ¿cómo lo manejas? Entrando en una página digital, no hay por qué esconder, porque el que tiene que saber, aquí ahorita, los asambleístas están en un teletrabajo, supuestamente por la pandemia, pero ellos viven en un teletrabajo hace cuatro años atrás, pues si no es más, porque solo aprietan un botón para votar. Acuérdate, que tú también estuviste inmersa en todo esto hace muchos años, y lo conoces, ¿cómo es la situación, Mariela? Antiguamente un diputado reflexionaba su voto. ¿En qué estuve inmersa? ¿En qué estuve inmersa? Que no me acuerdo. No, pues que en los medios de comunicación, y como comunicadora lo sabes, no es que te metí en política, no, a ti no te metí en política. Ah, ok, ya, eso sí, claro, como medio de comunicación. a eso es a lo que me refiero. En el noticiero. En el sentido, cuando lo escuché. En el noticiero, exacto, entonces la noticia la bebíamos. Un poco para atrás, ¿no? Porque realmente. Ah, no, por supuesto, no. Meterse como que. Es como uno dice, está en backstage, pero uno lo ve. Claro, pero es que, ¿sabes qué, ni meterse con alma, corazón y vida de repente a la política, puede salir de repente tan embarrado? O sea, es un arma de doble filo. ¿Talplicado? La verdad. O sea, mira, no fue fácil, no fue fácil, hace unos años atrás, sí se habían, me habían hecho la propuesta, la cual no la había aceptado. Este momento me pareció el indicado, sobre todo por la invitación del movimiento que me lo hizo, que es el movimiento pluricultural Pachacuti. Por algo muy, muy, muy valioso, yo soy una persona cero racismo. Yo estoy en contra completamente del racismo y yo con ciencias ancestrales. Muchísimo, muchísimo. Y eso es algo fundamental. Entonces, al decir Pachacuti, es negro, indio, montubio, mestizo, o sea, todos tenemos algo de sangre ecuatoriana. Claro. Y tú de cubana también, ¿no? Gran parte, y de nuestra. Por supuesto. Entonces, cuando ya en un momento dado, con Yaku, que también lo conozco hace bastante, tiempo, vamos a una ecología, vamos a una ética, vamos a una educación, a una economía diferente, que son nuestros cuatro ejes de la chacana. Entonces, vamos a cambiar, vamos en verdad a salvar lo que estamos destruyendo, porque estamos destruyendo nuestro país, estamos destruyendo nuestro planeta. Entonces, por algún inicio se tiene que cambiar. Esto no es una política tradicional. Esto no es una política, no es un partido político tradicional. ¿Cómo entraste en política y con Pachacuti? Si estando en Guayaquil, cuando Pachacuti con un poquito más, pues se puede decir que tiene injerencia en la sierra, pues no sé. No te veía así como entrando a la parte andina. No te veía. Bueno, ahora me dicen hasta gringo, por si acaso. Entonces, bueno, gringo si parece, porque tengo azules. Pero ahora como estoy, ya te imaginas cómo me lo están diciendo. Ahora, hay algo claro, hay algo claro. No solamente Pachacuti, Pachacuti que es el brazo político de varios movimientos. Eso tenemos que tenerlo claro. Está Conay, está Cuarunari, están pueblos montuvios, pueblos mestizos, están grupos afros. Entonces, sí hubo un cambio radical, hubo un cambio radical, porque como un brazo político, no solamente es la parte andina, la parte de Sierra Central, ni la Amazonía, ni, o sea, somos también Costa. Y se dio el momento, porque dije, a ver, no hay nada corrupto, no hay rabo de paja, y el que no tiene rabo de paja, sí se puede acercar a la candela. Entonces, o nos acercamos al fuego, como se dice, y como no hay rabo de paja, dijimos, bueno, vamos, vamos. Y con Jaco, que es una persona sumamente transparente, honesta, un luchador permanente por la ecología, dijimos, vamos, tenemos que trabajarlo. Esto ha sido una parte que, cuando uno estaba en televisión, tú siempre viviste la parte social, cuando no teníamos internet, y teníamos que hacer los viajes larguísimos para conseguir una noticia, ir conociendo el país. Entonces, y todavía pasa eso. O sea, nosotros, por ejemplo, Puna pertenece al Distrito 3, Mariela, y Puna son 17 comunas, son islotes. Entonces, ¿quién los visita? ¿Quién va a la isla Mondragón? ¿Quién va a la comuna de Tamarindo? Y ellos también pertenecen a uno. Y puedes creer que esa gente no tiene luz, no tiene luz, no tiene agua. Y son la mata del cangrejo. son la mata de las conchas. A la gente que le encanta comer cangrejo, que no conozca punta de piedra. Y son personas que, en verdad, trabajan muy duro, muy duro, y tienen que tener una plantita, gasolina, y tienen la luz medida. No es posible que en la edad que estamos, en el tiempo que estamos viviendo, con tanta tecnología, que estemos, que todavía hayan sectores olvidados así. El mismo caso de Progreso, cuando uno va para la playa, Progreso, la parroquia que nunca progresa, porque es palito. Y para remate, ya ahora que pasas por afuera, ni siquiera tienes que ingresar a Progreso. Y en ese momento, nosotros parábamos, iba a la costa, uno iba a la costa, y paraba directo en Progreso, antes de irte para playas o para salinas. Y eran los maduros, al ampliado, la papa rellena, todo. Hasta eso, se les ha deteriorado todo el negocio, de la gente, las humitas. Lo mismo en el caso de Cerecita, ¿no? O sea, hablemos del caso de Cerecita, ¿quién no iba a comer las humitas de la loma? Ahora ya no se pasa ni por la loma. Entonces, muchos negocios fueron quebrando por ese mismo de situaciones. Pero tú sabes que eso, hay que ver. A ver, pero Ronnie, eso es parte del Progreso, porque definitivamente tiene que haber Bypass, para que los carros de repente no tengan accidentes dentro de los, de los pueblos. Simplemente yo creo que los negociantes, lo que hacen y que han hecho en Progreso también, es mover sus negocios, y están ahora, pues a orillas de la carretera, dentro del Bypass. Eso es parte de, eso es parte del Progreso. Si no, pues no hagamos puentes, no hagamos carreteras, porque tampoco es la idea. No, 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 tienes lo mismo que tenías una casa, una familia que te producía mil, mil humitas y le daba para vender a 50 personas. Ahora tienes, es un local y que no te va a vender las mil humitas. claro. Entonces, hay que dar alternativas. Yo estoy de acuerdo con toda la parte. Lo que pasa es que tienen que haber gobernantes y también. Cambiar la. Regladores que tienen que saberlo ver antes para armar. Esa es una de las partes. Esa es una de las partes que nosotros queremos llegando a la Asamblea a manejarla. En primer lugar, trabajar, no de martes a jueves, y no por teletrabajo. Oye, los candidatos asambleístas, creo que de 20 que he entrevistado, 15 me han dicho, es que lo que, lo primero que voy a ir a hacer a la Asamblea es a trabajar. Pero si eso cae por su propio peso. O sea, deberían trabajar. Eso ni siquiera se plantea como una posibilidad. Se están refiriendo, se están refiriendo, porque los actuales, es que los actuales te van de martes a jueves. Ya. Y aparte están ahorita a Bacamú con lo del teletrabajo, ¿no? A lo que yo me refiero de trabajar. Es de lunes a viernes, es de lunes a viernes, a jueves en la Asamblea Nacional. Viernes y sábado, a donde nos han escogido, legislar y fiscalizar donde estamos. Es decir, fuimos escogidos, claro, tenemos carácter de nacional en el momento que se llegue, pero fuimos escogidos por guayas, fuimos escogidos por un distrito. Tenemos que piar por esos distritos, tenemos, no es posible que dejemos abandonados a nuestros mandantes. Entonces, para mi criterio es viernes y sábado, estar en el territorio y escucharlos y conversar con ellos y ver las cosas que podemos trabajar o ver las denuncias o ver ciertos. Ojo, aquí no vamos a ser estos asambleistas y hay mucha gente nueva. Por eso tal vez escuchas mucho esta terminología de decir vamos a trabajar, Mariela, porque la figura es que hay mucha gente nueva, joven, fresca, que muy preparados, que en verdad no le van a cobrar a su asesor el 10% del diezmo, pues no, no le van a estar cobrando. O sea, no van a estar cobrando por una fiscalización. O sea, vamos a hablar claros, tenemos que ir a legislar, a fiscalizar, armar proyectos y a sacar un país adelante, un país enfermo. Dime, por favor, un proyecto de ley que a ti te interese, Ronnie. Principalmente. A ver, es una reforma a la ley. En la parte, en la, en la, en uno, uno que me interesa muchísimo por, por la parte social y por los adultos mayores, que nadie está hablando de los adultos mayores. Esto es una reforma en la cual tú tengas con el seguro social, cómo poder trabajar. En un lado, tú recibes tu jubilación, ¿verdad? Cuando te jubilas, ya eres una persona, un adulto mayor. Esa jubilación normalmente, ¿a dónde va? Te la utilizan, no todos, todos casos tienen, toda regla tiene su obsesión. ¿Qué es lo que hacen con eso de ahí? Va el dinero, te dejan a ti sentado, te lo coge tu familiar, hace la comida, se compran otras cosas, nos ha tocado verlo. Por eso, pero también hay excepciones, que hay familiares que sí los cuidan y le dan amor. Cuando tú eres jubilado, tú lo que quieres es calidad de vida. Es lo que yo siempre digo. Una vida digna terminarla, dignamente. Entonces, queremos poner una alternativa que sea diferente, aparte de que puedas seguir cobrando. No es que te estoy diciendo que sea obligatorio, pero tienes el poder de elegir, de elegir que con ese valor que tú vas a recibir, puedas ir a un geriátrico. Ese es un proyecto que se trabaja con el gobierno. Importante. Un geriátrico donde vas a tener la calidad de vida, donde vas a tener las cinco comidas, donde vas a tener atención médica. Ojo, y no va a ser obligatorio. Si el día de mañana tú decides después de tres, cuatro meses, un año, quieres retirarte y recibir tu efectivo otra vez, lo puedes hacer, pero no es una obligación. O sea, es poner una alternativa porque nos ha tocado ver. Y esta situación que dicen, te llevan a cobrar, he visto, llevan a cobrar al adulto mayor su pensión y al ratito lo llevan, lo dejan en la casa y se fueron de shopping. Entonces, hay cosas que tenemos que equilibrarlas. Esos geriátricos, uno dice normalmente, bueno, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer si no hay plata en el Estado? A ver, no hay plata, pero hay muchos bienes incautados, como es el caso por narcotráfico, haciendas abandonadas, que tú sabes que lo que no se utiliza se desgasta y pierde plusvalía. Y después las quieren vender y están abandonadas. Hay cómo trabajarlas para hacer los geriátricos y poder hacer una inversión no mayor, pero con la ley de extinción de dominio se va a poder trabajarlo sobre eso. Entonces, esa parte podemos trabajarlo uniéndola con esta reforma a la ley del Seguro Social. Que tengas una alternativa. Los adultos mayores tienen derecho a seguir viviendo y con calidad de vida. No en la humildad. En el supuesto que Yacu no pase la segunda vuelta, ¿ustedes ya han conversado? ¿Quién van a apoyar? En su momento dado, no lo hemos hablado porque sabemos que Yacu va a estar en la segunda vuelta y Yacu va a ser el presidente. ¿Con quién? ¿Con quién entra la segunda vuelta? ¿Con quién sea que entre cualquiera de los dos, hará un solazo, a cualquiera de los dos Yacu le gane la segunda vuelta? Yacu es el presidente. Rami, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se me hace corto, pues con varios entrevistados que tengo durante la mañana, pero un gustazo saber de ti, de tu conciencia social. Que yo creo que eso vale en oro lo que pesa. ¿Qué tienes aquí? Muchas gracias, Mariela. ¿Tienes el mismo poñolito de Yacu? Esta es la huipala, que es la bufanda, y esta es la chacana. Ah, ok, ok. Que es lo que nos acompaña, la cruz ancestral. Mira tú, completa. No te hubiese visualizado así jamás, cuando te conocí la primera vez, no te hubiese. Pero bueno, te hace feliz. Guau. Te hace feliz y me alegro, porque eres un gran ser humano. Un beso, mi querido Ronnie. Ronnie Smith. Gracias. Un beso, querida a ti. No importa. Estuvo con nosotros acá, en Radio Fuego, candidato a asambleísta por Pachacuti. Bye. Gracias. Espero verte pronto otra vez, Ronnie. Bye. Chao, Chao. Radio Fuego y Mariela TV presentaron Más allá de las urnas.